Un total de 22 observadores enviados por la Unión Europea partieron este martes del Hotel Sheraton rumbo a diferentes departamentos del interior del país para seguir de cerca el proceso electoral y las elecciones del 21 de abril próximo. El bloque europeo gastará unos 14 mil millones de guaraníes en la misión. Nosotros vamos a observar el proceso electoral en Paraguay. Estamos aquí neutros. La Unión Europea es neutra, es imparcial y es independiente. Yo y mi colega italiano, Demetrio Lasagna, nos vamos a trabajar en la región de San Pedro y también Caguasú, Coronel Oviedo. Vamos a estar ahí hasta el 29 de abril. Después vamos a regresar aquí y vamos a hacer una ronda de consultas con las autoridades electorales, con los electores, con los partidos políticos. Yo y yo vamos a los tres departamentos del Chaco y bueno, pues esperamos en principio conocer todo el territorio, poder entrevistarnos con todos los intendentes, ver todas las autoridades electorales y bueno, acompañar al proceso democrático que se está viviendo aquí en su país. Bueno, en principio nos vamos a reunir con todos los actores sociales, políticos, electorales y bueno, ese es el objetivo, aprender, aprender un poco cómo se va a llevar a cabo el proceso. ¿Van a ser acompañados por alguien que resguarde su seguridad o no? En principio no, en principio acompañamiento directo no vamos a tener, pero bueno, tenemos como le digo un equipo fuerte aquí de seguridad, estamos contactados continuamente. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para BCTV, Verónica Burgos.